Nuevas fichas llegaron a la cancha del programa. Se acaba el tiempo. Los ocho semifinalistas conocen a El Pibe y El Tino, quienes llegan para conformar los nuevos equipos. Mafia Aristizábal informa una importante noticia que deja a todos sorprendidos. El capítulo 85 del desafío 2024 inicia con Andrea Serna, anunciando que han cambiado y adaptado varias cosas en la ciudadela, además, les pide a los semifinalistas que le cuenten cómo fue reencontrarse con sus familias fuera de la competencia. Los ocho superhumanos llegan al box negro y escuchan una propuesta por parte de la presentadora, quien les dice que ahora solo habrá un ganador y el que se quede con el premio podría llevarse 1.200 millones de pesos. Todos aceptan la propuesta y es entonces cuando la presentadora les da la bienvenida al Pibe y al Tino, quienes desde ahora harán parte importante del reality en su aniversario número 20. El pibe elige a Karoain, Kevin, Karen y Santi, mientras que el Tino opta por mencionar a Natalia y Alejo, por lo que Darling y Francisco son los últimos en juego y también quedan en su escuadra. Los desafiantes llegan a sus casas con los nuevos equipos conformados y empiezan a conocerse. Los directores técnicos de cada escuadra les dan algunas indicaciones y entre bromas escuchan sobre sus vidas y lo que ha pasado en el juego. Natalia y Kevin revelan en sus respectivos equipos, que ya no están juntos, mientras que Alejo aprovecha para confesar que sentía que se estaba enamorando de Luisa y de la cercanía que tenían, finalmente, la vida amorosa de Darling sale a la luz y la joven revela que ya no estaba enamorada de su pareja. Karen habla con Kereline y discuten acerca de la personalidad de Santi, las dos halagan su forma de ser y están convencidas de que regresa al desafío mucho más fuerte que como se fue. Mafia Aristizábal les dice a los semifinalistas otro gran cambio que habrá en el desafío, pues cada uno debe elegir una pareja entre los participantes de años anteriores, juntos continuarán en la producción y deberán llegar en 36 horas para convertirse en una dupla, si el ex participante no llega, el desafiante quedaría eliminado automáticamente. Ahora estamos a la expectativa de saber a que sus participantes llegarán para competir de nuevo en el desafío, por lo que muchos seguidores comentan cuáles son sus favoritos para regresar a la competencia. Entre ellos están Sensei, Yan, Wajira, Valkiria y Olímpico. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué es participante te gustaría ver de nuevo en el desafío? Gracias por ver nuestro contenido. Recuerda suscribirte, darle like y dejarnos tus valiosos comentarios.